Por lo tanto, al crear la primera organización o TIC del sector silbo agropecuario nacional en el año 99, Agrocap, creo que se dio un paso muy importante desde el punto de vista a lo que es la capacitación de los trabajadores agrícolas en general. Ese año se capacitaban en Chile, en todo el sector agrícola, 18.000 personas. Eso me puso una vergüenza en esa época en el sector agrícola de haber habido un millón de trabajadores aproximadamente. Este año solamente Agrocap va a llegar a una cifra superior a 20.000 trabajadores capacitados y llevamos alrededor de 150.000 trabajadores en 10 años capacitados. Por lo tanto, ha sido yo creo que un elemento importante. Ahora, todo esto, para decirles que, obviamente es un elemento súper importante, pero tiene que estar apoyado y sustentado con elementos tan importantes como los que les comentaba anteriormente. Y también, esto no ha sido una cosa fácil de implementar. Yo creo que Eduardo nos va a ilustrar respecto de qué es lo que tenemos que hacer en relación a un mercado tan importante como Estados Unidos y qué es lo que se viene desde el punto de vista de exigencia. Yo estoy absolutamente cierto de que nuestra trayectoria nos va a permitir y nuestra capacidad y la seriedad de nuestros productores y exportadores nos va a permitir afrontar este nuevo desafío de una muy buena forma y no creo que tengamos mayores inconvenientes. Lo que sí nos preocupa es que existe, lamentablemente, una dispersión bastante grande desde el punto de vista de lo que son las exigencias, las certificaciones, que se están implementando en el mundo sin ningún tipo de armonización, sin ningún tipo de acuerdo. Estados Unidos puede pensar algo muy distinto a lo que es Europa, y lo que es el Asia, en lo que es, por ejemplo, todo el tema de residuos de pesticidas, hay una lucha incluso casi de carácter comercial, o un uso más bien comercial, como una herramienta de marketing, si un supermercado eventualmente... o sea, un supermercado podría incluso ir más allá de las exigencias de la autoridad, pero objeto de definirse, digamos, como más verde que los demás, o más consciente, acercándose más a exigencias de ONG o de los mismos consumidores, o suponiendo que los consumidores van a estar más proclives a comprar en su supermercado, si tiene una posición un poco más estricta desde el punto de vista de lo que es la regulación, pero eso trae como consecuencia de que otro supermercado diga, bueno, yo también, y exijo más todavía. Y eso obviamente es una situación que complica notoriamente, trae como consecuencia costos adicionales, y lamentablemente el mundo no ha sido capaz, en 10 años, nosotros llevamos por lo menos 10 años tratando de solicitar una mayor responsabilidad respecto de esta situación, porque obviamente trae costos adicionales, trae como consecuencia también de que existen una gran cantidad de certificaciones, una gran cantidad de elementos que se empiezan a configurar como importantes, entre comillas, desde el punto de vista de lo que es la inocuidad alimentaria, o la situación de un sector determinado frente a estos requerimientos, certificaciones, la huella del agua, la huella de carbono, etc., etc., que van creando mayores costos. No discutimos que sea importante, pero lamentablemente esta falta de armonización trae como consecuencia obviamente mayores costos. Y estos mayores costos lamentablemente nunca, nunca se han reflejado en un reconocimiento por parte de los compradores en términos de precios. Y eso obviamente es casi como una dispararse en el pie, autodispararse, en el sentido de que no motiva. Y por lo tanto la velocidad de implementación de estas normas que son absolutamente necesarias y convenientes para la humanidad en términos generales, obviamente que son más lentos, simplemente de forma más lenta, o sencillamente la gente no lo hace. Porque frente a una situación comercial, prima la situación comercial y no el bien de la humanidad, por decirlo así. Si a alguien le falta algún tipo de producto, hay falta de oferta, se olvidan, estoy hablando de los supermercados, de estos requisitos, y no, yo necesito productos, así que lo traen de cualquier lugar. Y eso obviamente es mal, porque no tiene sustentabilidad en definitiva. Por lo tanto, reitero, para finalizar, concepto importante, pero no es un concepto único, no es solitario, tiene que configurar una situación mucho más global desde el punto de vista de lo que es el tema. La inocuidad por sí sola no es suficiente, por lo tanto, y tiene que haber una mucho mayor responsabilidad por parte de quienes estamos involucrados en la venta de productos, especialmente aquellos que son perecibles, son bastante más complejos desde el punto de vista de su composición en todo tipo de aspectos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!